Yo, 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 esto es una colaboración con Mortal Kombat, DJ Semi, poniendo bomba, Dalmatá, haciendo pistas, cabrón, el nieve, con la Final Fantasy, otra vez, Special Edition. Yo, yo, yo. Con algo bajito, vamos a ver lo que sucede, pero también me duele, porque la va a pasar bonito. Yo, 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 yo Que quiero darte un par de besitos en el hocico Deja ver como me explico Que te quiero jugar con la gemela Con la mellica en el pico Que tú no dures Que si me chulo te voy a dar una mamá de bolliculo Que te pide que tú no es sucia Y que te veas de lo más bonito Y quien quita que en un futuro Tú seas la que cargue un nejito Me añadiste en esa pipa Tú doy por la merita Y cuando quieras fornicar Tú solamente digas Vien a casa con mepita Pero haga lo que haga No lo dejes por rita Podemos juzgar la botellita Pero no te cuesta Esta noche en el examinadito Vamos a ver lo que sucede Pero a mí me huele Que usted la va a pasar bonito Yo necesito Una nena que me quiera Que me adore Que me entregue su corazoncito Pero no maito Vamos a ver lo que sucede Pero a mí me huele Que usted la va a pasar bonito Yo necesito Una nena que me quiera Que me adore Que me entregue su corazoncito Me traje, traje En el buque Yo me pongo a trato Yo me pongo a trato Mami, yo me atrivo cuando te cruzas conmigo, que nadie joda contigo porque me pongo agresivo Soy capaz de atajar al gatillo, la que no va a salir vivo, el que se ponga atrevido Mami, tú me tienes loco y sin idea, yo sé que todo el mundo por ti se va a ver a pedir tu tutea Yo no quiero ser tu esposo, ni que haya boda, pero el prima joda, vamos a tirar con la soga, mami Es que me tienes loco, que tú loco, que te hagas un tatuaje con mi nombre en el coto Que ni tu tía, ni tu primo, ni tu hermano, ni el vecino ahogue, porque ya si tu destino llegue Te mudes conmigo pa' casa de mi abuela, y si no te gusta, cogeme un pasaje pa' allá suela Pero lo que quiero es que te quede claro, que no me voy a quitar la pate, lo que da en tu palo Bajito, vamos a ver lo que sucede, pero también me huele que usted la va a pasar conmigo Yo necesito una nena que me quiera, que me adore y que me entregue su cola Con el traje, 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 en el bun, yo me pongo a trato, muevo el cumbum Con el bun, con el bun, con el trato, muevo el cumbum, yo me pongo a trato Con el trato, traje, en el bun, con el bun, yo me pongo a trato, muevo el cumbum Con el bun, con el trato, traje, en el trato, muevo el cumbum, yo me pongo a trato Fade, fada